A ver, a ver, a ver... ¡Ay, ay, 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 ay! Sí. Eh, me gusta esta arma con esta, mira. ¡Chale, qué feo! ¡Ah, 5, 3, 3, guapo! Voy yo, él es, voy yo. ¡Hola, qué feo! ¿Viste que se ve el esqueleto de las skins? Como que no me quitaron vida. ¡Vida! ¡Devuélveme mis fantasías! ¡Toma! ¡Ganas de vivir la vida! ¡No, me atoré en la zona! ¡No! Te voy a bailar. ¡Hijo de esto, mamón! ¡Pero levántame! ¡I don't care! ¡Y que te pase el tren por un lado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la bestia! ¡Qué malo, mamón! ¡Te mamaste! ¡A la bestia! ¡Qué malo, mamón! ¡A la isla! ¡Digo, la... La zona. Goku ya está abajo. ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Ah, madre! No veo el Peter. Está abajo. Está abajo. ¿Por dónde estás? ¡Se lo come a la zona! ¡Se lo come a la zona! ¡No, lo quiero matar! ¡Lo quiero matar! ¿Qué está ahí abajo? ¡No! No veo la zona. Otro de la zona. ¡Opale! Creo que falta uno más. ¡Oh! ¡Toma! ¡Ni de cerca! ¡Ni de cerca! ¡Dale! Este vato está picando piedra. ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! No puedo creer que no se haya muerto con eso. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chale! ¡Qué feo! ¡Ah, ya está! ¡No! Uy, ojalá hubiera sido en la cabeza ese Ya ni siquiera estaba a la vista Está en el arbusto Se va curando, se va curando ¡No! ¡Otra vez! Este es mío Y aquí vienen otros dos Aquí está, aquí está, aquí está Uno, falta uno Y a este le voy a dar con El rayito Toma, toma, toma y... Toma... ¡Mmm! 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 ¡Gracias!